Pequeña mar Y detenerte aquí en mi habitación Y por madrugada solo pienso en ti, eres mi bendición El aroma tan rico de tu piel es mágico Y tus energías tan rojas ponme yo un explícito Cualquier acto ordinario se vuelve romántico Solo contigo, solo contigo Prometo amarte sin temor Cuidarte y cuidarte del dolor Eteramente ser contigo Solo contigo, solo contigo Tulipán en el jardín Una belleza exagerada Un libro que no tendrá fin Una princesa enamorada La menotía de un violín Una inocencia insospechada Tú eso eres para mí Eres la mujer indicada Recordar el pasado se vuelve nostálgico Tienes soluciones sin ningún propósito Pero estás a mi lado y sin ti soy tan básico Me siento contigo Me siento contigo Solo contigo, solo contigo Cuidarte y cuidarte del dolor Cuidarte y cuidarte del dolor Y eternamente ser contigo Solo contigo, solo contigo Solo contigo, solo contigo Lo contigo, solo contigo